La matrícula en los niveles medio superior y superior en Michoacán incrementó durante el ciclo escolar 2022-2023. Esto lo dio a conocer la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado, Mariana Sosa Olmeda. Aquí presenta los números. 10,940 estudiantes es el incremento que tenemos en la educación media superior. El ciclo anterior, 156,813 y este ciclo, 167,753. Mencionar que todavía faltan un par de semanas para iniciar las clases en algunas de nuestras instituciones y así seguiremos hasta el mes de septiembre. Entonces, es probable que esto todavía aumente. En educación superior tenemos 3,815 estudiantes más, de 132,457 pasamos a 136,272.